El fundamento esencial de este proyecto es que también sobre la base de que ya existe en nuestro país hace varios años un nuevo sistema procesal penal que establece un conjunto de garantías para todas las partes, este fuero parlamentario y el fuero para las distintas autoridades ya no se justifica. Hoy día existen mecanismos institucionales suficientes para evitar los abusos de poder. Y desde ese punto de vista el fuero que pretendía ser un resguardo frente a esos potenciales abusos y un resguardo de la función parlamentaria de las distintas autoridades, hoy día a nuestro juicio está suficientemente garantizado por las normas del proceso penal vigente. Y desde ese punto de vista esta norma a nuestro juicio se ha vuelto innecesaria y es más, incluso se ha vuelto algo contrario al propio prestigio de la actividad política porque parece no una protección sino un privilegio. Y desde ese punto de vista esta iniciativa busca eliminarla y por lo tanto someternos como cualquier otro ciudadano a las reglas del procedimiento.